En 1513, Humacao es intervenido por segunda ocasión, pero en los yucayeques estaban las huestes ayayanas de las Antillas Menores y los caciques de Vieques, Casimar y Yabureibo, por lo que los españoles abandonan la zona y entran con sus barcos al yucayeque del cacique Guayama. Luego atacan al cacique Abei de Salinas, pero desde el oriente, los caciques Humacao, Casimar y Yabureibo persiguen los barcos españoles, que son interceptados por los arawak taínos en la bahía de Jobos.